¡Suscríbete al canal! El vehículo Honda Civic color blanco en el cual en el exterior del vehículo se encontraban dos personas lesionadas y en el interior dos personas, una atrapada y una ya sin vida. Bien, oficial, ¿con qué otras dependencias trabajan para la atención de las personas lesionadas? Al arriba del lugar ya se encontraba servicios médicos del municipio de Zapopan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!